Hola, ¿qué tal? Les saluda Vicente Calderón con algo de lo más importante que tenemos para ustedes en UTV Noticias. El Instituto Mexicano del Seguro Social busca reducir enfermedades crónico-degenerativas. Entregan afiliaciones a jóvenes de Baja California. Día de manifestaciones en Tijuana a los transportistas contra la ruta troncal y comerciantes por el recorte arancelario. Muerte de menor en Mexicali por hemorragia trauma encefálica, informa el CEMEFO. Dejan cadáver en carrito del supermercado en zona centro de la ciudad. Y Baja California requiere rescate económico tras el Brexit, manifiesta el gobernador Francisco Vega de la Madrid. Gracias por su sintonía. Les habló Vicente Calderón.